hola amigos hola cómo están hola 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 nos veíamos amigos disculpen esta cara de demacración que traigo barbas y este tipo de cosas amigos luego me han preguntado si no me está funcionando la depilación láser y gemes y les que por ejemplo aquí siento que ya casi no me salen pero pues todo esto es un proceso amigos esta es como mi barba de una semana por ahí este tipo de cosas entonces debo de dejarme la barba pero bueno bienvenidos a mi baño amigos de nueva cuenta pero hay gente que me dijo que qué ridículo que creo en el baño pero pues amigos es mi baño y hoy van a acompañarse me van a acompañar a pintar el cabello de nueva cuenta como ustedes sabrán y si no vi eso en mi vídeo anterior hice como un cambio como muy radical en estos cabellos verdad ya está larguito el cabello estoy pensando en dejarlo largo pero sí muy muy largo y donarlo amigos no sé amigos pregunté si puedo donar cabello tinturado y me dijeron que mientras está saludable se puede como pueden ver amigos está ahí ya tengo resita verá mi cabello es como clarillo pero no está tan claro y pues les voy a contar este yo me teñí de este color que es el rubio aperlado de casting cream gloss que es el 810 no es el más claro pero es uno de los más claros y recuerden que para navidad me teñí de este rubio de 70 pero sentí que me quedó muy oscuro pero después de estarlo teniendo varios meses de este color no es que no me desagrade el color pero siento que ya quedó como muy 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 claro y no me encanta que esté tan claro este o sea como vivo en un lugar donde hace demasiado calor este en el tener o sea como que el color se me deslava y se me hace como más rubiecito llevar pinta de este color con la intención de como ir matando el rojo porque recordarán que yo me tenía el pelo de rojo igual con este mismo pero era el cereza entonces era un creo que decía rubio cobrizo en un cubur como un rubio más cobrizo que parecía este en pelirrojo y luego me preguntaba si era pelirrojo de verdad y pues la verdad es que no era de cajita amigos entonces quiero como ya que mate todo el rojo porque este color al principio como me gustó pero luego como que se mostraba rojo y decía por qué entonces ya que mi cabello es totalmente libre de colores rojos este pues creo que éste sí le quedaría bien pero pues yo ya tenía este y mi mosca lo desperdicio que era la basura verdad y de éste me quedaba un poquito que se puede hacer en diciembre entonces mi plan y mi idea loca es mezclar estos dos colores y a ver qué sale no creo que salga o sea va a salir algo como un intermedio entre estos dos que sería un que les gusta siete punto por allá un color por el estilo y tengo ganas igual de probar unos o sea me dijeron que serán los nuevos de coleston si aprobaron los nuevos de coleston que no tienen amoníaco díganme porque yo todas las coloraciones que utilizo son sin amoníaco porque las coloraciones sin amoníaco son las que menos dañan el cabello y son como que más gentiles con tu cabello y esta me gusta muchísimo pero pues quiero probar la de coleston a ver qué tal nunca me he teñido el pelo con coleston dicen que el tinto de coleston es muy agresivo pero ya hay una sin amoníaco entonces esos bebés me han encantado y tengo ganas como que de tener este tono así como cafecillo como que tengo ganas de tener como que el cabello dorado más no rojizo yo mis inventos locos pero bueno voy a mezclar estos dos y recordar que en el vídeo pasado yo les mostré como que la forma así como mal hecha de hacer las cosas y sigo siendo mal hecha amigos verdad perdón este entonces pues ya mi cabello ya pide este un retoque de raíz amigos porque la verdad las cosas lo necesito entonces hoy van a aprender conmigo a mezclar colores amigos entonces este vino como que muy ensayado amigos a les recuerdo estoy mezclando el 810 que es el rubio apelado y el 700 que es el rubio entonces ambos son rubios este de 700 es como rubio como rubio claro tengo entendido depende de más bien como que de tinte en tinte porque hay los hay gente que hay tintes que los 600 en el rubio claro hay tintes que los 600 en el castaño claro entonces pues ahí le va variando vamos a mezclar estos dos pero como tengo un este pues voy a mezclar colores vamos a vivir nuestra fantasía de la gavitips amigos que hoy debo de subir el vídeo y hoy es cumpleaños de la gavitips entonces amigos saluda la gavitips la gavitips me sigue le da likes a mis fotos me encanta mi vida la gavitips amigos y fun fact amigos la gavitips fue por la persona por la que me animé a pintarme el pelo la primera vez porque cuando ahí en sus ayeres en el por ahí del 2009 amigos que me empezó a pintar el pelo les cuento ahora pues yo vi el vídeo de la gavitips y dije me lo voy a intentar pintar y ya compré mi brochita era mi nueva brochita amigos está pochina entonces me voy a mezclar los dos colores y para que no quede como veteado voy a echar como que todo el frasquito este amigos se deben de poner guantes ahorita me los voy a poner lo que pasa es que los guantes que trae este show no están como tan grandotes entonces voy a vaciar este y voy a vaciar este y los voy a mezclar y les muestro bueno amigos aquí tengo siempre tengo pelos de loco amigos perdón aquí ya tengo las dos mezclas entonces lo único que voy a hacer es como como ustedes pueden ver amigos aquí la producción este pues voy a mezclar esto para que se funda el color como son colores que son como muy parecidos amigos les recuerdo que yo no soy como ni experto ni persona que estudia color y vestir así tengo cosas yo experimentando con mi cabeza no me acuerdo que salga tan mal porque bueno les digo desde 2009 estoy experimentando colores y si mezclar colores al maquillar amigos al pintarme el pelo pues igual verá es de noche amigos porque pues es cuando toda mi familia duerme y pues no podemos escuchar como que mucho ruido y así es que luego fui al doctor igual porque me hicieron un análisis y todo el chon pues me la metí temprano y tenía sueño entonces vamos a poner nuestra bueno esto trae unos guantes como les decía pero están muy chiquitos amigos entonces les voy a poner nada más al momento de la aplicación que están aquí y bueno ya hice aquí mi mezcla ya que esto está bien integrado les voy a decir porque no es recomendable como que viertan como que los tubos directamente a esto si no es como el mismo tono como que el color no se mezcla y puede ser que se vete el cabello como que quede así como que partes de otros colores entonces por eso hice este proceso antes voy a echarle como que la oxigenada de el revelador a este show el de los dos o sea este es este era una caja completa y media de esto entonces le voy a echar la misma cantidad bote y medio de esto a esta mezcla y lo voy a mezclar muy bien bueno amigos como pueden ver ya está aquí el a oxigenada y el color entonces lo único que voy a hacer es mezclar muy bien y hacer que sea como una mezcla homogénea que se integre muy bien todo este asunto amigos que show que siempre traigo pelos de loco amigos entonces voy a hacer que esto se integre muy bien y me lo voy a aplicar en toda la cabeza amigos así tan simple y en toda la cabeza amigos hoy si vamos a ser professionals y si no van les voy a contar este por ahí escuché no recuerdo de quien que si te picas como que el cabello es un tono rubio claro no es tan como importante que te proteja las manos porque pues es un color claro entonces puede ser que no te manche como que las manos pues pero ya está esto listo aquí tengo el peine pero está en el suelo y lo único que deben hacer es como cepillar su cabello amigos yo no me he peinado no me he peinado no me este no me he lavado el pelo entonces está como muy grosillo pueden ver así como grasosito entonces amigos lo único que voy a hacer es aplicarme el tinte si ustedes tienen como que pelo muy muy largo si es recomendable como que lo dividan como que hagan cuarto cuatro particiones como que un en medio así como que así y hagan dos colitas y después de estas dividan de acá para acá y hagan así ya saben y hagan así y se vayan por secciones o sea como que seccionen las raíces primero esta y después esta y deja que repose entonces yo tengo el cabello corto y por lo general lo primero que hago es cuando se lo pintaba mi mamá mi mamá ya no se pinta el cabello mi mamá tiene el cabello así gris natural me han preguntado si se lo pinta no amigos es natural entonces nada más como que empiezo aquí para que la raíz esté bien cubierta y después voy toda la raíz entonces me voy a poner el tinte esto no tiene gran ciencia de todos modos les voy a dejar como que el video del video pasado donde me pinté el pelo que es prácticamente lo mismo es ponerse el tinte y les voy a mostrar que tal quedó el resultado este tinte esperas no me acuerdo amigos 20 minutos esperas 35 minutos te lo enjuagas te pones el acondicionador este que trae y les voy a mostrar una acondicionada rapidísimo amigos sigo aquí sigo aquí que lo voy a combinar con este este lo he estado utilizando todos los días cuando recién me pinté el cabello como la primera vez este utilizaba mucho este amigos y me gustaba bastante este es de óleo extraordinario de jalea real y te invita muy bien el cabello amigos entonces pues prácticamente esto es todo amigos me voy a pintar el pelo y lo subí mañana y les meto el resultado y mañana no tendré barba y seré flawless y luxurioso y amigos también me pinto las cejas o sea me las declaro un poquito para que haga match con con una red de mi cabeza amigos va esto va a ser este para mi unas horas pero para ustedes unos segundos bueno amigos este es el lookcito que nos quedó no me gustó está lindo es un poquito más oscuro pero pues no me ha desgrado no me ha desgrado la verdad pues nada amigos muchísimas gracias por verme por seguir suscribiendo por dejar comentarios tan lindos yo les mando un beso grandote y nos vemos hasta la próxima adiós